Bueno amigos, hoy vamos a hacer el muñeco de nieve, pues así quedará cuando lo terminemos Y lo primero que yo haré es desarmarlo y empezaré Bueno, entonces cuando lo desarmemos, así, listo Bueno, entonces de aquí lo cogemos para acá De aquí para abajo, quedaría así Lo repito por si no lo han visto De aquí lo haremos para abajo Y de acá lo haremos para abajo De esta manera queda así De aquí lo haremos para arriba Así Y de acá, de esta, cortamos uno Corremos para acá De esta manera que quede en ese Cierto Entonces De aquí lo volteamos para acá Entonces De aquí para abajo Quedaría así Quedaría así Listo Entonces De aquí cogeríamos para acá Y le damos todo Y le damos todo Para que contemos dos Y jugamos Queda así Y aquí lo cogemos para acá Y miren como va quedando Y aquí lo cogemos para arriba Y para abajo Y para abajo Bueno, así queda Antes lo voy a repetir por si no lo viera Así estaba Así estaba De aquí cogemos para arriba Arriba Bueno, de esta manera que quedaría así De aquí para abajo Y queda así De aquí para acá Y de aquí lo cogemos para acá Y bueno, aquí ha quedado el muñeco de nieve Y para el próximo video Haremos un coma Hacer un francotirador Bueno, así ha quedado el muñeco Así que se los dejo aquí Por si no lo viera Nos vemos para el próximo video Chao Nos pueden seguir en Facebook Chao Me pueden seguir en Facebook Por Emanuel Riosil Y en Twitter Por arroba Emanuel Riosil Bueno, nos vemos para el próximo video Chao, chao Chao Ya Emilio, permiso